Está bien, la gente necesita, necesita apoyo, en este momento sobre todo. Las AFP no sirven para nada, yo he perdido 15 millones y de qué me sirve eso, no me sirve de nada. Creo que si tú lo necesitas, habría que retirarlo, pero si no hay necesidad, hay que mantenerlos adentro para poder tener por lo menos una jubilación digna, porque la verdad es que las jubilaciones son horrorosas. Uno o dos retiros estaba bien, pero ya con un tercero o cuarto retiro la inflación creo que ha subido mucho y lo único que pierde el ciudadano común y corriente es que cada vez las cosas están más caras debido a tanta plata que circula en las calles. El debate sobre el cuarto retiro sigue en las calles y también en el Congreso. Sorpresivamente, la mesa de la Cámara de Diputados puso en tabla para este jueves a las 10 de la mañana la revisión en sala de la iniciativa, lo que molestó al presidente de la Comisión de Constitución, instancia que verá el proyecto en particular recién el día anterior. Esperamos este día miércoles avanzar lo más posible y esperamos poder tramitarlo totalmente, pero creo que no es responsable ponerlo en tabla y tratar de cruzar una discusión que aún no está finalizada en la Comisión de Constitución. Mientras tanto, desde el gobierno insisten en que este proyecto es una mala política pública. Este retiro daña significativamente las pensiones de los chilenos, no solamente eso, este retiro además genera efectos que no son buenos efectos sobre la economía, es decir, podemos ver más inflación y podemos ver aumento de tasas de interés. En medio de esta discusión, la encuesta Criteria realizó un estudio sobre el futuro del sistema de pensiones en Chile. De los consultados, el 60% dijo que prefiere disponer de sus ahorros si es que se cambia a un sistema de reparto, mientras que un 69% se inclina por un mecanismo de capitalización individual. Que ha habido, la gente ha tomado mucha más conciencia respecto de que la plata está, que existe, que renta y que además le pertenece. Entonces hay una gran adhesión a que la capitalización individual sigue existiendo y que futuras cotizaciones vayan a las cuentas de los trabajadores y trabajadoras. Mientras la incertidumbre sobre el futuro del sistema de pensiones en Chile sigue creciendo, la idea de echar mano a los ahorros previsionales toma más fuerza, solo queda esperar este miércoles y jueves, dos días claves, para el cuarto retiro de fondos.